Hoy nos reciben un cordial saludo, hoy Viernes Santo, uno de los días que nuestros feligreses consideran importante de la Semana Santa, pero como les decía el día de ayer, Jueves Santo, estamos en un trío pascual y es una sola celebración, la del jueves, el viernes y sábado santo, que es la última cena, hoy que celebramos la pasión del Señor y mañana que celebramos la solemne vigilia pascual. En el día de hoy pues no les voy a leer el evangelio porque es el evangelio de la pasión y es un evangelio bastante largo, pero yo sé que lo podemos leer en nuestra casa. ¿Qué es lo importante en el día de hoy? Es cómo mirar todo el proceso del apresamiento de Jesús, mirar el proceso de cómo Jesús es, le hacen un juicio en el Sanedrín, cómo es condenado en el Sanedrín. Después de ser condenado a muerte, viene la otra parte que hace el Imperio Romano con Poncio Pilato. Y en Poncio Pilato, queriendo como no condenar a Jesús, pero sin embargo, por compromisos políticos entre la tribu sacerdotal judía y el Imperio Romano, pues él no podía desautorizarlos. Pero sin embargo, tenía un año de gracia donde él podía liberar a un reo de muerte para que el pueblo lo escogiera. Y el pueblo pues escogió a Barrabás. Y Jesús terminó siendo condenado. Entonces eso es lo que celebramos en la pasión. En esta celebración de la pasión tenemos también la adoración de la Santa Cruz, que este año pues no va a poder ser como los años anteriores que nos acercábamos, le dábamos el beso al crucifijo, representando ese afecto que tenemos por Jesús. Hoy nos toca hacerlo de una manera diferente, con una venia, ¿sí? Pero lo importante es lo que hay en el corazón de cada persona donde nos unimos a la persona de Jesucristo en este momento tan doloroso. Hoy también celebramos el sermón de las siete palabras. ¿Qué es lo importante para el día de hoy como fieles, como feligres? Lo importante es unirnos a la pasión del Señor. Lo importante es acompañarlo en este proceso. Y también que en nuestra vida hagamos nuestra propia reflexión. ¿Con qué actitudes yo colaboro a la crucifixión de Cristo? Porque es que aquí no se trata solo mirar el contexto histórico, sino es cómo actualizamos el misterio de la pasión del Señor y su muerte en el día de hoy. Y ese actualizarlo es hacerme esa pregunta. O sea, ¿cuáles son las actitudes que yo tengo y esas actitudes que tengo en qué contribuye que sigamos crucificando a Cristo hoy? ¿Sí? Porque hay muchas maneras que lo podemos hacer. Cuando les pongo ejemplos, ¿sí? Una manera de crucificar a Jesús. Cuando de pronto yo digo santificar las fiestas, ir todos los domingos a misa y las fiestas de guarda. Pero sin embargo, prefiero irme a un paseo, prefiero quedarme viendo una película que está bien chévere, ¿sí? Y prefiero irme a encontrar con otra persona que me agrada compartir. Y muchas de esas cositas nos van alejando de Dios y vamos dejando a Dios de lado. Miren que la crucifixión de hoy es porque a Jesús lo dejaron de lado. Quizás todo el mundo no lo condenó. Quizás lo condenó la tribu sacerdotal en el Sanedrín. Pero condenándolo ellos y Ponce Pilato haciéndolo efectivo. Sin embargo, cuando llega el momento de que había una opción de librar a Jesús de la condena a muerte, ¿qué pasó? Todo el mundo lo dejó de ladito. Lo dejó de ladito. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántos somos de la celebración de Semana Santa de Viernes Santo? Y quizás para muchos dirán, no hay Semana Santa si no hay Vía Cruz. Y como les decía, el Vía Cruz es una adornación de la pasión, no es la celebración central. La celebración central es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veámosle desde ese punto de vista. Miremos y evaluemos un poco esas actitudes. Hoy es un día que normalmente los sacerdotes aprovechan para confesar. Es un día que vamos cerrando todo este ciclo que veníamos de la cuaresma que termina el jueves a mediodía. O sea, que es una relación ahí toda rara. Termina el jueves, pero el trío pascual es un nuevo tiempo y empieza con la celebración de la última cena. Es decir, los 40 días va hasta antes de la última cena y a partir de la última cena empezamos el trío pascual. Pero ha sido un tiempo donde hemos reflexionado en cuanto a actitudes que nos han alejado de Dios. Y hoy es la oportunidad de ponernos en paz con Dios. Hagámoslo con la confesión. Hagámosle pidiendo perdón a aquellas personas a las que le hemos fallado. Hagámoslo de esa manera. Y realmente convirtamos este Viernes Santo, no un viernes más, de un año más, de una Semana Santa más, sino convirtamos este Viernes Santo en una actualización de mi vida, donde yo actualizo mi vida y me pongo en paz con Dios. Y en ponerme en paz con Dios, ¿qué es? Que lo voy a ayudar también a salir de esa cruz para participar del misterio de la resurrección. Entonces, ahí les debo esa invitación. Y otra invitación muy especial, queridos feligreses, mañana es la celebración culminante, no digo más importante, porque el trío pascual es una sola celebración y en su conjunto es importante. Pero estuvimos en la última cena, estuvimos en la pasión, pero si no participamos en la solemne vigilia pascual, no cerramos el ciclo de la celebración. Es decir, nos quedó la celebración inconclusa. Hoy, sábado santo, hoy no, perdón, mañana sábado santo, la solemne vigilia de la pascual es donde tenemos la culminación de la celebración. Y te invito que te hagas partícipe de esa solemnidad. Hazte partícipe para cerrar bien el ciclo. Y ojalá con una buena confesión y unos propósitos de cambio para este 2021. Y de esta manera no es una Semana Santa más, sino en la actualización de mi vida en Cristo. Dios les bendiga.